mis conversaciones matutinas con el tío del espejo haciendo la luz del cuarto de baño y ahí está como cada día el tío del espejo buenos días tío buenos días jose sabes tío hay algo que he hecho mucho de menos tú te pasas el día echando cosas de menos jose pero eso no es malo no es señal de que te haces viejo nos hacemos ya pero yo soy etéreo y algo más como que nada nada no he dicho nada pues entonces cuéntame qué hechas de menos pues que en mi casa y en muchas más de entonces las comidas se componían de un primer plato un segundo el companaje y el postre fruta del tiempo quiero recalcar que me estoy refiriendo a mi infancia y además según creo jose también según el día de había una comida si había un día lentejas otros judías los domingos arroz los jueves cocido y de ahí las croquetas el cocido frito la sopa y sí sí que se aprovechaba todo y además eran dietas equilibradas y pan mucho pan eso que no faltará y menudo pan del bueno con masa madre hay cuánto añoras esas cosas pues sí pues tengo mis jacarandás pues vamos al balcón vamos